Está en la urna, llega él, como lo dije, está con un traje celeste, está divino para todas las chicas que gritan por Marcelino Y las manos, mira, arriba, 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 arriba a todos El bar romántico, se llama Marcelino El grito por Marcelino Y las manos, mira, arriba, arriba Un abrazo enorme A la gente de Balcarce de Itandil ¿Cómo haré para decirle que ya no la quiero? ¿Cómo haré para decirle que te soy sincero? Yo sé que estoy haciendo mal Yo no puedo decir la verdad No puedo, porque no quiero Pero yo la verdad me moría muy mal No puedo, porque no quiero En sus ojos son las lágrimas rodar Y las manos arriba, arriba, arriba Las chicas enamoradas que levanten las manitos arriba Todas, todas El más romántico de América Marisolino Marisolino Manos para arriba Esta noche En la mañana Por la semana de la dulzura Ahí va Lo más hermoso del amor Esta mujer es la mujer que quiero ¡Vamos! ¡Vamos! Ella que a mí me supo amar Ella que nunca me engañó Le quiero poner corazón Ella es mi luna y es mi sol Ella es el aire que respiro Es la razón por la que vivo ¡Dice, a ver! Por empezar de mi camino Por haberla como sigo Y yo siempre aquí he soñado Por tenerla aquí a mi lado Y el grito de las chicas enamoradas A ver Esta noche Marisolino en nexo Y las manos arriba Todas, todas Así Así Arriba 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 El grito por el romántico Marisolino A ver ¿Cómo dice? A ver Y las manos arriba 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 Todas las chicas Un saludo para nuestro productor Jorge Quiroz ¿Qué? Y dice Para los muchachos de Italia Para los paranoicos de Ballester Y dice A ver ¿Cómo, cómo? Si pudieras entenderme Quiero verte sufrir Porque esa mujer te engaña Y sé que es así Para Rosa Mira cómo estás ahora Enredando en el árbol Contigo y plan y tu vida Solo piensas en su amor Otro día más que pasa Y no me quiere escuchar En mi cama estoy pensando Que algo mal no pasará Dice Lo que estaba escuchando No lo podía creer Una voz que me decía Tu amigo se suicidó Mi cabeza estallaba Y mi pecho se rompió Cantan fuerte ustedes y dice Porque acabaste con tu vida Amigo mío Tenías lo que tú querías Y tomaste su libre camino Esa mujer no merecía Que tú la amaras Ella solo se merecía Que tú la amaras Amigo mío Amigo mío Lloró la madre y llora Porque su hijo preso está Pensando en la noche Pensando en ayudar Y las manos arriba El grito de las chicas solteras Fuerte No se escucha A ver El grito Ahí estamos Un saludo para Magalí Para Astrid Y para Jessy Lloró la madre y llora Porque su hijo preso está Desando en la noche Pensando en ayudar Y dice Y hoy su madre lo visita Con un dolor en el alma Y le pide al Señor Que proteja por favor a su hijo Y hoy su madre lo visita Con lágrimas en los ojos Ella se siente muy mal Porque su hijo fue robado Para ayudar A su querida mamá Esta noche Toda la noche Quiero vivir algo mejor Quiero que sepas Cuánto te amo Y las manitos en alto Y en alto A ver Todos, todos, todos Con las manitos en alto Gracias Pasión Gracias a la cota Marcela A Donato y a Walter El grito de todas las chicas Para Marcelino ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Marcelino? Muy bien, ¿vos? Todo bien, muy contento De estar en Pasión Bueno, un fin de semana más Gracias El aplauso de todo Su público Te esperaron durante Toda la tarde Y bueno, esta noche Ya estás presente aquí Con nosotros Muchas gracias Muchísimas gracias A todos los chicos también Ahora, Totita Seguimos con vos Gracias